¡All right! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más del especial de los viernes de grandes movimientos. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TICMIL, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar, mis queridísimos traders. Chicos y chicas, bienvenidos, bien hallados, espero que se encuentren bien. He estado preparando un par de cosas en el estudio, os pido disculpas, ¡vamos allá! Ya tenemos un montón de contenido. Prácticamente una hora por delante de clase, ¡vamos a ello! ¡Vamos allá! Lo primero que voy a hacer es saludar a toda mi queridísima familia trader, que ya los veo por acá, aquí estáis. Darme un segundo que el zoom, es cierto que tiene muy buena calidad, pero el menú es un poco engorroso. Acordaros de escribir en el chat a todos los asistentes, para que todos los compañeros puedan ver el chat también. Y aquí están todos, Luis, Vázquez, Sándor, Alex, hola Carlos, hola Family, Pablo, Mateo, hello, hello, Tomir, Kenny, Eric, José, Kiko, Diego, hola Carlos, maestro, deseos se encuentren bien, feliz y bonito día para todos. Gracias, Diego, hola Carlos, qué gusto verte, gracias Nelly, un saludo fuerte, Damon, saludos, profe, a toda la familia, a Ticmil, a Alejo, saluda, desde Colombia. Éxitos para todos, buenas tardes, hacía tiempo no podía estar en un viernes por la tarde. Hola, José, bienvenido, un placer que estés aquí con nosotros. ¡Vamos allá! Saludo a todo el mundo que nos ve en directo y en diferido, vamos a empezar. Bueno, primero de todo tengo que decirlo, tengo que avisar, ya sabéis que operar Forex, CFDs, cualquier tipo de instrumento, hacer trading, invertir, es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Me acabo de acordar de este hombre, no lo hago a drede, os lo digo que no lo hago a post-up, me gusta ese, llevo años con esa intro, ¿no? Puesto que la he estado haciendo todos los días durante años, la tengo aquí. Pero me ha hecho gracia ese final, ¿no? Me ha recordado a estos de Let's Get Ready to Rumble, del boxeo, ¿no? Antes de empezar la sesión. Let's Get Ready. Hola, hola Juan, hola Carlos. Feliz el escuchar nuevamente esa voz. Gracias, Juan. Vamos a seguir aprendiendo del mejor. El gran tito lo decís vosotros. Muchas gracias. Un abrazo, un beso. Deseo lo mejor para todos. Gracias. Que te sea devuelto por mil. All right. Bien, voy a empezar la clase con simplemente dos preguntas o tres. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido el trading? ¿Cómo veis los mercados? ¿Cómo enfocáis la semana que viene? Parece complicado, muchas preguntas. ¿Qué tal ha ido la semana? Dejadme que voy a cambiar una cosa que veo que falta y ya estoy aquí. ¿Qué tal la semana que viene? Hasta luego. ¿Cómo se viene el trading? ¿Qué tal la noche? Gracias. Es importante para mí, puesto que muchos de vosotros lleváis un tiempo conmigo y es importante saber cómo vais ahora, que estáis menos horas conmigo que antes, que estábamos dos clases al día, que es mucho, es bastante en realidad, dos clases al día gratis, el café y mercados era más corto, aunque hacíamos casi dos horas al día. La sesión de la psicología, por ejemplo, ahora no la estamos haciendo, etc. Sandor, más o menos, ok, lunes, jueves, viernes, positivo, miércoles, martes, negativo, saldo positivo. Bien, perfecto, eso es el trading, hay que tenerlo así, o sea, pensar lunes, martes te vas en verde, pagas un día, ganas el jueves, el viernes pagas y el neto al final estás en positivo, no pasa nada. Mateo, dicen los americanos, como con la sensación de volverse muy alcistas otra vez, sobre todo si el SP500 se mantiene por encima de los 4.500 puntos. Yo he hecho poquito trading esta semana, esto es el SP500 con la configuración, la última análisis que hicimos, y de momento sigo ligerísimamente bajista. Tener en cuenta que estos son puntos muy interesantes, puesto que hay lugares en los cuales vosotros sabéis que, bueno, el que no lo sabe, mi estilo siempre es buscar la tendencia, un punto de control, una estructura que nos ayude a determinar la dirección. Bueno, perdonad, entonces, esa estructura son puntos que a veces, primero no es un precio solo, no es el 4.500, en este caso, para mí es del 4.500, al 4.500, 4.500, 4.500, 4.500, no es esa zona de azul. Es una zona que, si lo rompe, también te gusta para compras, es decir, estás en el filo de la navaja, en el filo de la cuerda floja, la bola no sabes si va a caer para uno o para el otro, si queda para los otros compras, si queda para los otros. Bueno, este es el punto que casi se pueden hacer las dos, todavía no, hay que esperar a una que se aclare, y puede guarrear, puede hacer roturas hacia arriba, luego caer, luego subir, pero al menos mantener un, a mí me sirve mucho decir, por encima de este precio solo compras, por debajo solo quiero ventas, y eso aumenta mi ratio de acierto, aunque no lo tengáis claro. Con un poco de falla el micro, esperad un momento, darme un segundo, ¿está solucionado ahora? Gracias por avisar, ya sabéis que estos micros son buenos micros, yo invierto en buen equipo siempre, tengo un micro bastante bueno, creo que se oye bien, pero son súper sensibles, cualquier cosa que le toque, o que toques un poco la pestañita, tiene varias pestañas atrás, se vuelve loco. All right, gracias. Gracias por avisar. La semana viene, dice, José, el trading plano, igual, no pasa nada, porque porque una semana no hagamos nada, no operar, también es hacer trading, ¿ok? Voy a hacer un poco de psicología, un poco de review, porque es importante. Entonces, estos niveles estructurales son muy interesantes, porque te gusta tanto para compras como casi para ventas, es decir, va a definir, aunque no entremos en compra, pero si lo atraviesa hacia arriba, puede definir esa sensación, esa continuación de tendencia. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? La lógica que hay detrás es que, en este caso yo estoy siendo agresivo, ¿no? Si yo me pongo en los pies de la persona que tiene el mejor trade, que es una venta aquí, que ha vendido arriba del todo, en qué momento ese vendedor va a decir, bueno, ya no aguanto más esto, ¿vale? Ese es el punto que hay que buscar, ese punto crítico donde un número amplio, no hablamos de uno, hablamos obviamente de un conjunto, siempre, de vendedores, pero ahora mucha gente que ya diga, yo no aguanto más, ya no puedo aguantar más la venta, incluso se den la vuelta, ¿vale? Esa es la lógica que hay detrás. De las estructuras y de esos niveles. Entonces, bueno, muy atentos, yo de momento estoy muy neutral. Intenté una venta esta semana, me sacó y ya no lo he vuelto a tocar. Porque estoy viendo también que, sí, hay algo de, la tendencia es en alcista, en intradía, pero veo zonas de un poquito de, veo velas de un poco de venta. Digamos que no le veo, veis este, por ejemplo, estos miedos que hace como, no hace el nuevo máximo, esto ha sido hoy. Vale. El Nasdaq que veis también a la mínima está subiendo, pero con detalles que no me gustan, digamos, detalles de menos fuerza. Igual, los mínimos son ascendentes, entonces yo, si no quiero, o sea, vender ahora es complicado. Si no quiero comprar, no compro, pero es complicado. Porque la tendencia en intradía es, epa, alcista, ¿vale? Entonces, podemos ahora enlazar esto con las ideas de trading de la última semana. A ver, técnicamente hablando también, si lo tomamos en semanal, el Nasdaq, por ejemplo, por cierto, voy a cambiar la resolución, ¿vale? Darme un, para que lo veáis mejor, que seguro que ahora lo veréis un poquito mejor, ¿cierto? Vale. Hay alguien que me gustaría saber quién está viendo el directo desde el móvil, porque también así la resolución es menor, solo por curiosidad. Sé que siempre hay gente desde el móvil. Fijaros el... Gracias, Nelly. Es importante para mí que disfrutéis el directo, que se vea bien, que estéis a gusto, o sea, es buen sonido, buena imagen, eso es fundamental. Nasdaq, en semanal, focus aquí familia en esto. Se ve bien, ¿no? En móvil, en teléfono, vale, era simplemente para... También eso me interesa. Gracias, Néstor. Si os dais cuenta... Desde un punto de vista técnico todavía, el Nasdaq, en semanal, se podría decir que está bajista, porque tiene dos máximos descendentes, varios máximos ya descendentes, rotura de mínimos, y del último impulso bajista ni llega a tocar el 618 todavía. Vale, ¿por qué digo esto? Hay varias maneras de ver las tendencias, digamos. Podemos fijarnos solo en los máximos y en los mínimos, ¿vale? Esto es un detalle importante que os estoy dando ahora. O decir simplemente, bueno, voy a tomar todo el FIBO, o las dos, ¿vale? Pero decir, voy a tomar todo el FIBO de toda la bajada, y hasta que no supere el 618, yo estoy bajista. La tendencia para mí es bajista. ¿Vale? Es otra manera de verlo. Aunque aquí abajo ya haya un cambio de estructura, porque ya está haciendo máximos y mínimos ascendentes. ¿Me entendéis? Como si yo digo aquí ahora, por ejemplo, ahora aquí en cuatro horas y todo es alcista en una hora, pero para mí la tendencia de diario semanal del Nasdaq hasta que el precio no atraviese los 15.240 puntos que equivalen al 618 de la última bajada fuerte en semanal diario, yo estoy bajista. Entonces todo esto, aunque aquí sigue haciendo máximos, obviamente prefiero que cambie estructura antes de meterme en venta aquí. Bien, pero ya vais pensando en esos términos. Tener claro que tú quieres posicionarte en una venta. Si para nosotros esto fuera un movimiento de fuerza, yo lo que querría ahora es posicionarme en un retroceso aquí para arriba. ¿Vale? ¿Qué fue lo que vimos hace siete días? 22 de marzo. ¿Qué fue lo que vimos? Posible venta... Fue el 18. Posible venta... Del DAX, del DAX, digo, del dólar índex, DXY, ¿vale? Es una manera de decir índex también la Y, ¿vale? DXY, se dice así en inglés la Y. Libera dólar alcista o sí dólar alcista, se comentó si caía el dólar índex por debajo del 97.70. ¿Llegó esto a suceder? ¿Llegó a caer el dólar índex por debajo del 97.70? Sí o no. Lo bueno de esto es que no hay duda. Sí o no. No hay discusión, que sí, sí, que no, que sí... ¿Vale? Por eso es el tipo de enfoque que yo intento inculcar. Esto es el dólar índex en cuatro horas. Marco el 97.70. No cayó. Por lo tanto, bueno, pues esas ideas de la Libra dólar, que aún así es verdad que sí que subió un poco, no llegó a efectuarse tampoco demasiado, ¿vale? Esto es lunes, el martes y un día muy fuerte, que luego volvió a devolver, ¿vale? Entonces al final de todo lo que hablamos, como está diciendo ahora José y Néstor y demás, lo más bonito ha sido el orito. Que ha estado muy bonito, muy rico, muy interesante y lo único que ha dado algo de movimiento favorable, con la rotura del 1940 y demás hacia arriba. Lo tenía por aquí analizado, pero no sé si lo borré todo. Igual lo podemos analizar ahora, ¿vale? Pero quiero terminar con Forex. Entonces, dólar índex no ha habido demasiado, estos trades han sido complicados, Libra y contra el dólar en general. El os y dólar sí que tiene bastante solidez. No hablamos del yen, pero el yen ha estado muy débil, incluso demasiado, ya empieza a estar un poco extremo. Esto es dólar-yen, fijaros. Es un poco extremo ya este comportamiento. Dólar-yen. Os y yen. Y la mayoría de pares contra el yen japonés han estado muy fuertes. Aquí vemos seguro que Oscar está súper contento. No está aquí. Si estuviera aquí le diría ahora que tuviera ojo en el 1.66. Que ya se lo diré. Porque tiene un trade oscara, compro el 1.53. Está disfrutando un trade de 700 pips. ¿Vale? Compañero. En la sala. Aquí no está, pero está siempre en Face. Ya lo sabéis quién es. Y fijaros la posición que tiene. Forex. Aquí estoy en semanal. Lo bueno del trading también de Forex, tenéis que tenerlo en cuenta. Es que tiene tendencias de años. Pound-yen. Aquí rotura falsa el 5 de enero en semanal. Entrada tipo 3, tipo failure. En semanal 5 de enero del 2020. El precio rompe el mínimo, pero cierra por encima. Failure tipo 3. Un fallo. ABC. Lo sabéis. Y desde ahí no para de hacer máximos ascendentes. ¿Vale? Aquí hay que tener muchísima paciencia. Entonces, claro. Estos son trades de años. 3.300 pips. Si lo haces con un lote, son 30.000, 33.000 dólares o más. Quitándole el swap, quitándole las comisiones. ¿Vale? Está bien. Un trade. En dos años. Con un lote. Un trade. Lo digo también para que lo veáis en perspectiva. Que también quiere decir esperar dos años. Te da eso. Es casi como un salario. Como un sueldo anual. ¿No? De mucha gente. ¿No? Un trade. ¿Qué es lo que habría que calcular en este caso? ¿Qué es lo que habría que calcular en este caso? Y al final estamos hablando de grandes movimientos. Por lo tanto, para aprovechar grandes movimientos, que es lo que vemos en este webinar, también el factor tiempo es crítico. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? ¿Cómo podría yo hacer un cálculo promedio del costo que tuviera mantener esto abierto? Puesto que tengo dos operaciones con el banco abiertas. Una en deuda y otra a favor. Si he hecho compra. ¿Estáis conmigo o no? Estoy haciendo pensar demasiado. ¿Queréis volver al modo cómodo? ¿Modo confortable? Sofá de los viernes. Última hora. Ya mi cerebro no piensa mucho. Erick tiene el cerebro frito. El coco frito. Hay que calcular el swap. Hay que calcular el swap que hay que pagar. Entonces, tenemos que calcular cuántos días laborales hay. Vamos, ¿cuántos días hay? Perdonadme, que estoy con una Coca-Cola y ya sabéis esto. ¿Cuántos días hay? ¿Cuántos son los tipos de interés de cada moneda? ¿Vale? En este caso, obviamente han ido cambiando. Si yo tengo... Estoy comprado libras, largo libra y vendido yen. Que tiene un tipo de interés negativo. ¿Qué estaría pasando? ¿Pagaría o recibiría? ¿Lo marco? Esto es importante en los tricks de largo plazo. Ahora estaría así el swap. Si yo estuviera así abierto... Tengo la libra con el mayor tipo de interés y el yen vendido con el menor. ¿Vale? En este caso estarías... Si holdeas en la libra... Estarías recibiendo la diferencia en este caso. ¿Vale? Os digo que también hay muchas calculadoras de todo esto de swaps. Os puedo pasar alguna para que lo tengáis en cuenta. Todo esto es interesante y el que quiera profundizar en esto, aparte, hay estrategias de carry trade. Que lo hemos hablado alguna vez. Que son interesantes y es pues estrategias tendenciales de aguantar mucho tiempo y mantener en largo, en depósito, tu divisa de mayor interés y en venta la de menor. Todavía uno, creo, aquí en Marta. Estoy casi seguro. Parece una tontería, pero todo esto pues es importante. Y a veces, no siempre, lo que pasa es que tenemos una operación que nos está pagando todas las noches el overnight positivo. El tipo de interés encima nos dan... Todas las noches encima recibimos dinero y a la vez vamos a favor de la tendencia. Encima, ¿vale? Encima. Entonces ganas dinero por la tendencia y ganas dinero por el carry trade. Y hay momentos en la economía que es maravilloso hacer carry trade, cuando hay más diferencias entre tipos de interés y demás. Y otros momentos en la economía que es peor. Y ahora está empezando a estar mucho mejor. O como si yen, por ejemplo. Vale, compras, o kiwi yen, compras el kiwi que tiene un 1% y vendes el yen o kiwi franco suizo, ¿no? Buscas el extremo. Pero que acompañe la tendencia, porque claro, si una moneda tiene el tipo de interés bajo, puede ser porque es muy fuerte también. Como el caso del franco suizo. Y eso hay que estudiarlo. Sí, no, es que os quería enseñar porque aquí en TICMIL también hay calculadora de swap, por ejemplo, ¿vale? Os lo paso ahora para que lo tengáis. Que es que TICMIL tiene todo esto también, y sois clientes y hay que aprovecharlo. Son herramientas que alguien algún día, en algún momento, se sentó, la programó, lo escribió para que lo utilicemos. Calculadora de swaps, de forex y de todo, ¿vale? También depende del apalancamiento. Yo busco, por ejemplo, LIBRA YEN. Voy a poner 1.30, entramos con un lote. ¿Veis? Entonces esto es lo que voy a... El PIB son 7,45. Podría ahora mismo calcular si haces 30.000 PIBs. 3.000 PIBs. 7,4. Estás a 122.000 euros más el swap. Suponte que estás 250 por 2, por 2, 4. A lo mejor haces 1.500 de swap, otros 1.000 euros. Solo de intereses. 1.000 euros. He calculado todos los días que habría. Tirando a la baja, ¿vale? También. ¿Vale? Entonces puedo ver el valor del PIB, puedo ver el margen para mi apalancamiento. Yo uso 1.30, no tengáis miedo, no pasa nada. Y el swap de compra y el swap de venta. Este es en YEN, este es en... En EURO. Este es en dólar, este es en EURO. ¿Vale? Tenéis que verlo en el valor de la cuenta de la divisa. Entonces ya podéis ir buscando. Si busco, por ejemplo, NCD Franco Suizo. Estoy dando un buen... Ya aquí también, 1.5. Todas las noches por cada lote. Os estoy dando una cierta idea, ciertas ideas que miréis también interesantes. Huber dice, yo uso apalancamiento de 1 a 2. Muy bien. Cuanto menos, mejor realmente, porque menor riesgo. Tienes más principal y menos fluctuaciones en tu equity, ¿no? Pero lo suyo sería 1 a 1, ¿no? Que tienes un lote, pudieras darlo en efectivo el lote. Y así tienes menos riesgo también, realmente. ¿Vale? Vamos ahora a buscar oportunidades, a mirar qué puede haber para esta semana. El oro, sí que interesante, 1.950. Esto sí que se dio. Esto sí que se dio. Lo vimos también en clase. La rotura, sobre todo aquí, del 40, del 50. Maravilloso. Y el retesteo. Yo no tengo trade. Estoy esperando. De momento estoy tranquilo. El breakout estuvo bien, pero tampoco lo veo con una... No está haciendo la continuación del breakout, ¿vale? Hace un breakout, pero... Tiene problemas de aguantar encima del máximo. Vamos, no hace un nuevo máximo, mejor dicho. ¿Vale? De momento, mientras siga por encima de 1.950, digamos que sigue alcista. Lo voy a mantener esta condición, ¿vale? El dólar index. Voy a marcar una cosa. Porque, queramos o no, parece que puede hacer nuevos máximos, ¿vale? Esto es dólar index, 4 horas. Y es importante que marquemos este triángulo. Si el dólar index rompe hacia arriba, nos podemos ir hacia el 100 rápido, si rompe el 99, ¿vale? El precio se puede ir hacia los 100 puntos sin problema. Tenerlo eso muy en cuenta. En el dólar index. Entonces yo esto lo voy a marcar aquí. Posible short dólar index, pero también posible compra, o posible long, que es lo mismo. Posible estado alcista del dólar index, por encima de los 99 puntos. Merece la pena también, que lo podéis hacer el fin de semana, que es un momento, que echéis un vistazo al calendario la semana que viene, antes de que llegue el lunes. Yo utilizo Forex Factor y ya lo sabéis, podéis utilizar el que queráis. Paso a la siguiente semana y veo que no hay mucha cosa, excepto el viernes 1 de abril, que tenemos... Protonóminas, no, agrícolas, non-farm payrolls. No lo he visto, Nelly, el euro dólar, lo miro ahora. No lo he visto, no lo he visto. Estoy haciendo una sesión troceada. Voy muy picoteado hoy, pero intercalando. Non-fanperros la semana que viene, que yo estaré en directo, luego haremos cobertura en Facebook. Claro que sí, el próximo viernes 1. Probablemente que yo esté haciendo cobertura, os avisaré. Entonces ya sé que el viernes y el jueves, el miércoles, estos tres días, son los más interesantes, lunes y martes flojos. En cuanto a noticias. Vale, entonces, vamos a seguir, estamos con el dólar index. Estoy mirando un poco al dólar index, Nelly, que también va a afectar al euro dólar. En principio, yo estoy bajista al euro dólar. Sí, a ponerse elegantes el viernes, Néstor, eso es, bien dicho. En principio, yo estoy bajista, Nelly, porque el dólar index todavía sigue haciendo máximos y mínimos ascendentes. Como podéis ver aquí, no ha cambiado. Esto es dólar index cuatro horas. No hay cambio. Por lo tanto, y el dólar, además, el euro, perdón, euro dólar, sigue haciendo máximos y mínimos descendentes. Más limpio imposible, ese retesteo que hay ahí. Es un retesteo bastante limpio. Ha habido rechazo del mínimo anterior, el 1.11, y rechazo del FIBO. Por ende, yo estoy bajista al euro, pero tampoco lo veo con ímpetu. O sea que eso siempre me requiere precaución, saber que abajo hay un soporte importante, en el 1.086, 1.09, y que el euro tranquilamente puede repetir comportamiento aquí, de, oye, pues me quedo por aquí, por esta zona, 1.10, 1.09, 1.11, 1.09, ¿vale? Es lógico, normal, totalmente factible. Que pueda marear ahí. O incluso un rebote fuerte si el dólar cae. Vamos a ver estas semanas. Está muy interesante, porque yo creo que es un momento en el cual, ahora vamos a ver... Yo la verdad es que estoy bajista en la bolsa, ¿sabéis también por qué? Un poco más bajista que alcista, pero el precio prevalece sobre mi opinión. Es decir, yo puedo tener una opinión de no, no, es que tal y cual y cual, aunque esté fundada en mil cosas que pueda justificar, pero el precio es el precio, y si el SP500 rompe hacia arriba el 4545 y se mantiene por encima, solo quiero compras. Pero, ¿qué fue lo que estuvimos viendo hace relativamente poco estas navidades de atrás? ¿Qué estaban haciendo las grandes fortunas de las grandes empresas con sus activos? Nunca nos mostraste el estudio que tienes con esos cuadros, Rangos. Esto es otra cosita, ¿eh? Quieres tú saber, ¿eh? Quieres tú saberlo todo, ¿eh? Quieres saberlo todo, la criatura. Amigo, ¿qué puede ser esto? Ah, Amichi. Os lo enseñaré muy pronto. Os lo enseñaré muy pronto. Es un poco de todo lo que estáis diciendo. Es un poco de todo lo que estáis diciendo. Realmente son liquidity gaps que se llaman, ¿vale? Pero os lo explicaré en otra situación. Y esto es un indicador muy chorra que no vale para nada, sinceramente. Lo tengo aquí guardado para algún día explicaroslo. ¿Vale? Yo os lo he explicado ya esto, con anterioridad. Lo que pasa es que vosotros habéis sido, algunos de vosotros, estáis dando la vuelta al círculo mil veces, mil sitios, por mil lugares, que me parece bien para volver luego a la fuente original, que no es que sea yo. Yo soy un mero transmisor. Soy un mero transmisor. No os distraigáis con eso. Es una tontería como una casa, ¿vale? No le deis ninguna importancia. Lo uso cero, ¿eh? No lo uso para nada. Los vacíos los puedes sacar visualmente. No es que sean vacíos. Y es que no sabes si son vacíos. Alejo. Tenemos que repasar todos esos términos. Todos esos términos hay que repasarlos. ¿Cómo sabes si es un vacío? No, de liquidez. O un gap. Porque realmente son brechas. Vacío nunca hay realmente, ¿vale? Sí, es un indicador que me ha pasado una persona de échale un vistazo, a ver si te gusta, no sé qué. No está mal, pero no vale para mucho realmente. Es bastante basura. En general, porque te va a pintar todos. No es por el código fuente. No es por la idea. La idea es buena. Igual que es muy difícil hacer un indicador de Fibonacci o un indicador de cosas que se hacen al ojo. ¿Vale? La mejor manera de buscarlo. Eso es lo que está buscando. Es que no os lo quiero explicar ahora porque os vais a distraer. Pero la idea es simplemente que estos movimientos fuertes, que os lo enseño a buscar, el momentum, que se llama. Esto, por ejemplo, no es un vacío porque hay volumen. ¿Vale? Eso me gusta más, Alejandro. Es un desequilibrio. Esto no lo puedes llamar un vacío. Es un movimiento muy fuerte con volumen. Hay actividad. De vacío nada. Aquí hay gente pegándole. Pegándole, pero bien, bien. Bien, lo que pasa es que en esa pegadera hay más bajada. Hay que ver por qué hay más bajada. ¿Por qué hay menos vendedores o por qué hay más compradores? ¿Vale? Eso es lo que hay que ver. Y esto, a veces, el precio quiere retestear el origen. Otras veces no puede porque hay mucho vendedor. Ni siquiera puede. ¿Me explico qué es lo mismo que hacemos nosotros con el Fibo? A veces, estos movimientos van a ser sin volumen. Y ahí sí que es una brecha o un gap de liquidez. O una brecha o un vacío. Pero nunca va a ser... Nunca es un vacío. Sería un gap o una brecha o que está seco, que hay poco. Siempre va a haber un poquito de volumen. Siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo iremos revisando. No necesitas ningún indicador para esto una vez que yo os explique cómo buscarlo. Y todo esto es muy relativo porque yo ahora me voy a cuatro horas y ahí no veo ningún desequilibrio de nada. Ni ningún liquidity gap, ni nada. Me voy a cuatro horas y ya no está eso. ¿Dónde está? Ahora no lo veo. De repente. Por lo tanto, ojo. ¿Vale? Ya no está. Ya no está ahí en cuatro horas. Ha desaparecido. 15 minutos está. En cuatro horas no. Entonces hay que darle la importancia que se merece. Sigue siendo una vela. Aquí tenemos un conjunto de muchas velas. Eso aprieta más que una velita. ¿Que nos puede valer para hacer entradas, para sacar información? Sí. A mí me parece información interesante. Que hay que aprender, preparar el ojo, digamos. Enseñar a que el ojo se fije en estas cosas. Porque es un desequilibrio. Yo ahora, digamos que a mí esto me gusta un poquito para la venta, digamos. En este caso. Puesto que el desequilibrio es bajista. ¿Ok? 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 La que has liado, Mateo, con una pregunta, macho. De verdad, ¿eh? La que me has liado. Vale. Nos hemos quedado con que el viernes nos vamos a poner elegantes porque son las nóminas no agrícolas. Y que el euro está más flojo que nada. Al final os digo que yo después de tantas vueltas y de mirar tantas cosas al final es que acabo siempre mirando lo mismo. Máximos y mínimos, tendencia, velocidad, velas, un poquito estructura y el sentimiento. ¿Vale? Euro, dólar, yo estoy bajista. En general, los pares de dólar, excepto el australiano y el kiwi, están fuertes. El dólar todavía aguanta, ¿vale? Está aguantando bastante bien. El DAX, la bolsa europea, ¿qué ha pasado? Listo. Fijaros el DAX, ¿eh? Ojo, ¿dónde se encuentra el DAX? Vale, todavía no ha llegado la estructura. Perdonad que ahí estaba el Fibo, otro Fibo solapado. Fijaros que el DAX lleva una semanita aquí y os he hecho antes una pregunta que no me habéis contestado. Yo os recomiendo que no os liéis, ¿vale? Hay gente que se está dando la vuelta, 20.000 vueltas, o que me habláis de cosas, que está bien, que lo miréis. Yo os he recomendado libros. Os enseño un libro que tengo aquí ahora, por ejemplo, para que os flipéis. Libros antiguos. Este libro yo ya os lo he enseñado y os lo he recomendado en la sesión que hice en Facebook de mis libros favoritos de trading. Es un libro antiguo, muy difícil de encontrar, de gente del mundillo underground, de traders y demás. Fijaros cómo se llama. Order Flow Trading, for Fun and Profit, de Damon Goldsmith. 2013 lo compré yo este libro. 2013 lo compré yo este libro. Lo tengo firmado aquí. Hace nueve años. Hace nueve años, macho. Y luego es soporte y resistencia. Te dice Order Flow Trading y claro, es soporte y resistencia. Sí, ya lo sabemos. Está claro. Lo único que hay que entender es lo que hay un poco detrás. Explicarlo de siempre, pero bueno, de otra manera. ¿Vale? Entonces entender lo que hay un poco detrás de la lógica, de la subasta y demás. Pero realmente es un libro de nada. Ciento y pico páginas que no tiene más. Que ya sabemos que encima de los soportes y resistencias hay stops. Ya lo sabemos. Y que las stops de órdenes, de breakout y de stop loss funcionan de una manera. Entonces al final todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Soporte y resistencia es igual. No hay más. Que está bien que lo busquéis, que investiguéis. Me parece bien, pero siempre manteniendo la simplicidad como objetivo. Yo en Nasdaq, el DAX, perdón, alemán, si tumba el 14.167, estoy bajista. De momento nada, o sea que me espero. Sí, Néstor dice, Máster, tienes buena librería. Es interesante y importante que tengas buena librería siempre. Sobre todo un tema que te gusta, te interesa y que te quieres profesionalizar. Y adquirir conocimientos. Estos son libros que, de hecho, este libro no lo vais a encontrar. Es imposible que lo encontréis. Bueno, lo podéis encontrar. Ojo el precio, eh. 149 dólares. ¿Vais enfocar? Yo no pagué eso, obviamente, pero sí que tiene ahí el ISBN, por si lo queréis buscar. No es nada el libro, eh. Os lo enseñé ya en otro de mis directos. No os perdéis nada, eh. No hace falta que lo compréis. No os perdéis nada. Con lo que yo os enseño, más o menos, es lo mismo. Con otras palabras. ¿Vale? Entonces, los índices. Yo, esta semana, para mí ha sido como una semana de transición, de pausa, de calma. Todos los índices tranquilos. Reino Unido, Italia, nada, no se ha movido mucho, Reino Unido. Así que, si queréis, de hecho, si queréis aprovechar, os puedo buscar un par de libros más frikis. También ahora. Que tenemos tiempo. Podemos mirar las commodities, el oro y la plata fuerte, mientras sigan por encima de esa zona de equilibrio que ha roto. Vale, lo veis aquí. De momento no veo, yo no veo nada más interesante que esto ahora mismo. El yen que está muy débil. Y puede haber posibles reversals. Vale, dejadme que voy a buscaros un par de libros, un momento. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vale, dejadme que voy a buscaros un par de libros. Vale. 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 Gracias. Vale, otro. Otro, que de repente me parece, la verdad, también muy de que dices, mira, son libros que yo ya os he enseñado antes, pero que igualmente me parecen libros muy complicados, que al tipo le funciona, ¿vale? A él le funciona, al tipo le funciona su sistema y le funciona su idea, pero a mí no. Y tiene todo el sentido, pero a mí no me funciona, porque es demasiado complicado. Este es un libro de Lea Little, de los pocos que hay, porque este autor tiene la acción del precio también, pero son ultra complicados. Y bueno, es interesante, habla del volumen, de las tendencias, pero aún así os digo que realmente le vale a él y sigue siendo soporte y resistencia. Fijaros, al final sigue siendo soporte y resistencia añadiendo algo de volumen y añadiendo alguna tontería, ¿vale? Son otro de los libros que, bueno, que son interesantes, que son caros, porque este es un poco más gordo, más contenido, ¿vale? De la editorial Wiley y os los he enseñado ya. Y de estos tengo varios que os puedo enseñar y compartir. Son libros buenos, sobre todo este para acciones funciona mejor. Si alguien quiere sobre todo el tema de operar en acciones, se los recomiendo para acciones. Este me lo compré yo en octubre del 2012, este libro. Y aquí hay una parte que sí que es muy interesante de los sectores, pero lo demás lo puedo resumir realmente en muy poco. Lo puedo resumir en cinco minutos. Si este máximo marca un volumen y el simente máximo marca un máximo con un volumen inferior, es una tendencia sospechosa porque tiene menos volumen. Ya está. Una divergencia en volumen con los máximos del precio. O sea, al final no tiene más. Es que cuatro cosas más. ¿Vale? Pero claro, hay que picarse todos estos libros, leérselos, buscárselos, hay que interesarse, hay que moverse. Eso es bueno, ¿vale? Y no quedarse solo con uno, ni con el máster, ni con nadie. Seguir abriendo horizontes. Pero siempre os lo digo, lo miráis, lo analizáis, lo estudiáis y si tiene sentido, entonces lo integráis y lo utilizáis. Pero si no, no integrar todo a la ligera, sí porque sí. ¿Vale? Porque alguien te diga algo, ni yo, pero ni yo ni nadie. ¿Vale? Porque alguien te diga algo y de repente sea aquí va a misa. No es así. Voy a quitar este corto. Bueno, los cortos de índices, el de Italia, un momento. Los voy a mantener. Vamos a ver el Nikkei. Que están fuertes los índices un poquito, ¿eh? Asiato sobre todo. Lo voy a quitar esta venta del Nikkei. Está muy lejos de la estructura. Y el de Italia también lo voy a quitar probablemente. Aunque tiene más debilidad. Un momento. Tiene bastante más debilidad aquí el italiano. 24.800. Este sí que es interesante el retesteo en Italia del 24.850. Pero igual son índices menores. ¿Vale? Que van a estar también muy supeditados al resto de índices. Entonces, moraleja de todo este asunto que lo estoy intentando explicar ahora. No os cerréis al conocimiento, a los libros, a nuevas cosas. Pero lo que ha dicho Sandor y lo que estaba yo diciendo. Que a él le vale a él. A mí no me vale. Me vale para saberlo, para estudiarlo. Pero realmente a él sí le está valiendo. O no, no lo sé. Pero a mí no. Y claro, no hay una cosa que valga para todos 100%. Pero soporte y resistencia, eso sí que todo hijo de vecino lo tiene. Nos guste o no nos guste. A ver si puedo hacer la... ¿Vale? Lo que dice Sandor. Lo mejor es hacerse un traje a medida. Nada de preta por terra. A medida de tu psicología. ¿Vale? Y es cierto porque al final no hay dos personas iguales. Dejarme que haga un repaso. Pero realmente yo os digo que esta semana, para la semana que viene, hasta que no se empiece a desarrollar todo, ha sido una semana bastante tranquila. Un momento, el VIX. ¿Veis que el índice de volatilidad además también está cayendo? No repunta. Esto es el VIX. No termina de repuntar todavía el Volatility Index. Por lo tanto, todavía tranquilidad. Dow Jones, retroceso. Todo en retroceso. Nasdaq, todo en retroceso. Quizás la semana que viene empiece a caer. A Europa débil, ¿eh? El Eurostox muy débil. DAX alemán débil. Lo que os he preguntado antes es que no me habéis dado la respuesta. Vimos el año pasado... ¡Epa! Sorry. Que... Perdonadme, no me dio tiempo a mutear. Que hay confianza. Estamos en familia, joder. Que... Las grandes fortunas estaban vendiendo sus acciones de Amazon, de Facebook, de Apple, de Tesla... No os acordáis que os lo enseñé. Que estaban vendiendo sus acciones en Navidades, en Octubre, en el año pasado. Se estaba vendiendo... ¡Gracias, José! Que se estaban vendiendo las acciones. Hemos visto, porque eso es público. Se puede ver. Grandes fortunas han cobrado. Están en cash. Empiezan a subir los tipos de interés. Tiene sentido. Tú te quieres quitar las acciones y quieres tener ahora dólares o libras o la moneda de más tipo de interés. Papelito de acciones no quiero nada. Me lo llevo a oro, a dinero, a activo refugio... ¿Vale? Tiene sentido. Entonces, por eso, si las grandes acciones vendieron arriba fuerte, que además hubo mucho tiempo, que eso es distribución, equilibra... ¿Cómo ves tú eso en un liquidity gap de 15 minutos en intradía? ¿Vale? Explico con esto para que cada cosa vaya a su utilidad. Si yo veo la distribución de meses, veo la psicología del mercado, que si Ucrania, que si no sé qué, todo el mundo vendido... Tiene papeletas de hacerse otro empujón. Igual voy a estar pendiente de la subida. ¿Vale? Soy flexible, ya sabéis. Es muy importante la flexibilidad. Siempre lo he dicho, lo diré en el trading. Ser flexible. No casarte con tus ideas. Si el precio te está diciendo otra cosa, hasta luego. Cámbiate. Pero yo, como lo veo, uff... Ni siquiera tocan la estructura el DAS, los 15.000. Petróleo muy fuerte, aguantando. Gas natural a punto. ¿Ha hecho un nuevo máximo histórico? No es histórico, pero casi. Los bonos cayendo con fuerza, que esto sí que ha sido un trito y no lo he comentado, pero ha habido un trito aquí maravilloso, que yo sí que le hice algo de dinero. Al boom alemán, hay que aprovecharse y ser flexible cuando veas una tendencia de locos. Por ella. Euroboom en una hora, impulso bajista, retroceso al FIBO y catablón. Está. Al final es lo mismo siempre. Es el bono de Alemania, Eric. Es el bono que el gobierno, el Estado alemán, emite para financiarse. Y ahora está a 160 euros. 160. Sube el rendimiento, baja el precio. Lo tienes en TechMill para operar. ¿All righty? Más sencillo. Sencillo en el sentido de que hay que buscarlo, operarlo, ejecutarlo y listo. ¿Vale? Sí que están ricos. ¿Veis los bonos? ¿Veis otra cosa? Dicen, no, no hay nada rico. No, sí, es cierto. Siempre hay algo rico. Mira los bonos. 30 años, 10 años, 5. Siempre hay algo jugoso por ahí. Está poniendo parabólico, ¿eh? ¿Vale? Comodities. Haciendo nuevos máximos. Sigo alcista. Con las commodities, perdonad. Que me emociono. Que las commodities están muy fuertes. El algodón, ¿eh? Madre mía, el algodón, ¿eh? Está parabólico casi, ¿eh? Burbujeante. Y es un indicador de inflación. La ropa, el algodón, se usa para muchas, muchas cosas. ¿Vale? Así que, chicos, los bonos aquí, los voy a poner así, voy a poner los bonos. Y os buscáis la vida porque, lo digo en broma, en el sentido de que tenéis que analizar cómo funcionan, buscaros los vídeos que yo he hecho, cómo funcionan los bonos, que hay varios. Estoy corto precio. Largo el yield. ¿Vale? Porque hay necesidad de financiación y el dinero está rotando. Es un mercado muy interesante, ¿vale? Lo tenéis en TICMIL, los bonos. El BUN, el GILD. Shuffle. Este es el BUBBLE. Todos europeos y con unos movimientos de precio más limpio imposible. ¿Por qué? Porque tienes detrás algo que está clarito, que está limpio, que está... Y ese es el trabajo bueno, en realidad. Y luego cualquier, casi cualquier TICMIL que hagas va muy bien, va mucho mejor. Y también tenéis los bonos americanos aquí. El dos años... Pero aquí está el GILD. 10 años, que es inversamente proporcional al precio. Y el de 30. En uno quieres compra, en otro quieres venta, ¿vale? O sea que, ojo, este también me parece una cosa a tener muy en cuenta, incluso que dices, llegas tarde, ¿vale? No se habla, veis que se va por la bajín y los bonos es un mercado muy profesional, que solo operan institucionales casi siempre. No se habla mucho de ese mercado. Máster, buenas tardes, saludos desde Colombia. Y de casualidad revisaste las criptos. Voy a hacerlo con el Bitcoin y ya está. Y cerraré porque no hay mucho más. Y de todas formas, el lunes estaré con vosotros. Voy a mirar un momento el Bitcoin. Recuperando, pero tampoco está muy interesante. Tampoco me termina de encantar el Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin dólar. ¿Veis que no termina de romper ese rango? Todavía. Estoy hablando de los 45.000 puntos. Hasta que el Bitcoin no rompa los 45.000 puntos, todavía no me interesa demasiado para compra o no me gusta para largo. Ahora bien, ¿qué está haciendo? Un araña, un spider, un triángulo alcista. Que si lo llegara a romper, sí que sería un buen breakout y sí que sería interesante para compras. Si llegara a romper el breakout ahí. ¿Vale? De momento nada, también contemplo una rotura falsa y para abajo. Dependiendo mucho del dólar. Pero lo vamos a anotar aquí. Porque es interesante el Bitcoin dólar. Encima de los 45.000K, vigilar. Aunque hay otras monedas más fuertes de criptos, como hemos visto. Luna, ¿no? Era luna. Luna, dólar y otras. ¿Vale? Al Bitcoin hay que comprarlo, abrirlo en 10 años más. Si esa puede ser una buena estrategia. Comprarlo y estar 10 años y olvidarte. Pero que realmente lo que estás haciendo con eso, Eric, no es comprar Bitcoin. Estás vendiendo dólar. Que es el trade que haces realmente. Lo único bueno, digamos, que tiene el Bitcoin desde un punto de vista económico es que luchas la inflación del dólar. Cada vez que se imprime dinero, como el Bitcoin es finito, tiene una curva de disponibilidad. Cuando llega un momento ya no se harán más Bitcoins. Al principio minar Bitcoins era brutal. Ahora ya minar Bitcoins no interesa. Sin embargo, el dólar es lo contrario. El dólar es así. Cada vez hay más dólares en circulación. Es exactamente lo contrario. Hace así. Cada vez hay más dólares, más deuda. ¿Vale? O sea que, bueno, paciencia. Yo estoy comprado en 3.000, dice John. Bueno, tienes un precio que puedes disfrutar y gozar. Porque si has comprado en 3.000, pues tienes un preciazo. Vamos, tienes los 3.000. Yo lo llegué a ver en 3.000. Como en esa época estaba con otras cosas, no llegué a comprar nunca. Pero yo sí que lo llegué a ver a 30 dólares casi. Cuando yo empecé a hacer trading, el Bitcoin no existía. A veces lo pienso. Digo, compras 3 Bitcoins y jubilas. Pero me importa poco, la verdad. Hubo muchas burbujas del Bitcoin. Empezó en 2015, aquí a cotizar 2014. Hubo una de 0.30 a 1, de 1 a 3, de 3 a 10, de 10 a 30. Ha habido muchas, muchas, muchas. Y tienes un precio muy bueno. Los 3.000 es prácticamente como si fueras de los fundadores. Hablas de Ethereum, vale. No me creía que me hablas de Bitcoin. Si lo tienes a 3K, te da prácticamente igual. Pero, qué pena. Chicos y chicas, no hay mucho más realmente. Voy a terminar con esta frase. El humor y la sabiduría son las grandes esperanzas de nuestra cultura. Erick dice, mi hermano lo compró en 16.500. Le dije que después me regalara un coche, un auto. Mejor reinvírtelo otra vez, Erick. Gracias, chicos y chicas. Espero que hayáis aprendido algo, por lo menos, aunque sea una cosa solo. Seré feliz y dormiré hoy más contento que ayer. Más feliz que ayer. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo este ratito, prestarme atención. Gracias a los demás también por comentar, a toda la sala, y a toda la familia Trader y a todas las personas que nos ven en directo y en diferido. Voy a saludaros a todos. Alejo, Alex, Andy, Bando, Casimiro, Dayman, Diego, Erick, Fernando, Kiko, Gabriela, Budiel, Gergar, Hubert, Jesús, John, José Figueras, José González, Kenny, Leonardo, Luis, Vázquez, Mateo, sobre todo Mirnelli, Néstor, Nicolás, Pablo, Ronnie, que ha saludado antes, que lo he visto. Que lo he visto, hombre. Buenas tardes, estimado Carlos, por acá entrando tarde. Disculpas, que estén muy bien. Saludos, amigos. Pura vida. Pura vida, Rory. Un saludo. Lo importante es que estés presente. Con eso me vale. Con eso me vale. Sandor, Tito y Uberney. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, José. Excelente fin de semana a todos, Dayman. Lo intentaré, Néstor. Muy buena lógica. Me estás convenciendo, ¿eh? Si apareces todos los días, todos los días vamos a aprender. Y por lo tanto, todos los días vas a dormir bien. Ojo. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, Néstor. Voy a pensar en ello. Buen fin de semana. Chao, Luis. Un abrazo, Ronnie. Un abrazo, Rony. Buena vida. Diego y a todos. Un beso. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos el lunes con más contenido. Pero no mejor. Porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia trader, Tito Charlie, un servidor. Y, por supuesto, Tick Mill. Hasta el lunes. A descansar. Buen fin de semana. Chao, chao.